Solo en la noche se observan las estrellas. Bachira cancela la boda. Tiene una pesadilla. Sabe que su vida es un caos peregrino. No puede construir su felicidad en base a la situación que está viviendo. Y al día siguiente, muy temprano, va a pedirle excusas a José Daniel. Pero cuando llega a su casa, lo encuentra con su ex esposa. ¿Quieren saber qué sucede en la trama cuando ella se enfrenta a la realidad que José Daniel nunca olvidó a su ex?